Continuando con estos programas del proceso de sistema de nueva evangelización CINE Hoy vamos a tratar un tema que es de importancia y es que sostiene la misión de la iglesia Debemos de tener presente que nuestras comunidades de evangelización, nuestro mismo proceso El querer de la misma iglesia, el querer del papa, el querer de los obispos, el querer de los sacerdotes, el querer de los laicos Es que se construya un católico, como siempre hemos insistido, adulto en la fe Y para poder construir ese católico adulto en la fe, pues hay que tener claro que sostiene la misión de la iglesia Son tres cosas muy importantes que sostiene la misión de la iglesia La primera de ellas es la tradición apostólica, que es la vida de la iglesia La segunda es la palabra de Dios y la tercera es el magisterio de la iglesia Podemos encontrar en la primera, que es la tradición apostólica, la vida de la iglesia Lo que la iglesia ha vivido en los siglos Y esto que la iglesia ha vivido en los siglos, también lo podemos unir con lo de la palabra de Dios Que también es un sostenimiento Quiere decir que estas dos cosas, lo que es la tradición apostólica y la vida de la iglesia Y la palabra de Dios van juntas Podemos colocar el ejemplo como el río El río es el que va y va llevando el agua Entonces podremos decir que el río es vida permanente Está moviéndose constantemente Y la palabra es el agua Siempre va corriendo Entonces nunca podemos separar lo que es la tradición apostólica De la vida de la iglesia y lo que es la palabra de Dios En el tercero que sostiene la iglesia, que es el magisterio de la iglesia Como tal, este sostiene, ilumina, explica y conduce lo que Dios quiere Por eso nosotros tenemos diferentes cartas, diferentes textos Que están dirigidos de Dios para nosotros Y en nuestro tiempo Muchos de ustedes ya los han estudiado Los están estudiando en sus catequesis En sus diferentes niveles Y entre ellos ustedes pueden encontrar el Vaticano II Santo Domingo Puebla Medellín Todas las cartas que se presentan apostólicas Ese es el magisterio de la iglesia Y ese es el que a nosotros nos sostiene Y ese es el que a nosotros nos va ayudando A ir iluminando Y para poder ir explicando también Lo que Dios quiere Estas tres cosas que hemos escuchado Que sostiene la misión de la iglesia Son muy importantes Por eso nosotros somos apóstoles Pero nosotros tenemos que ser apóstoles Que escuchemos la palabra Que descubramos que la iglesia es viva La iglesia es rica En conocimiento Y muchas veces nosotros ese conocimiento Ni siquiera lo conocemos Ni siquiera nos hemos acercado No lo hemos estudiado No lo hemos meditado Por eso es importantísimo Que la catequesis Que recibamos En los diferentes niveles De nuestro crecimiento En las pequeñas comunidades Podamos ir abordando Estos textos del magisterio de la iglesia Porque algo es muy importante Cristianamente Nosotros tenemos una tarea Y esa tarea es conocer Que es la iglesia Una iglesia viva Una iglesia rica Durante tantos siglos Y durante tanto tiempo Y humanamente También tenemos un compromiso Que debemos de comportarnos Como hijos de Dios Con cualidades cristianas De hermanos Y con el compromiso De construcción del reino Porque construir la civilización Del amor Como siempre lo han dicho Y lo seguiremos escuchando Es un compromiso De todos los bautizados En la iglesia cristiana Descubramos pues Que este proceso De evangelización Sistema integral De nueva evangelización Nos va llevando Hacia eso Y que este sostenimiento Que nosotros tenemos A diario En la misión De la iglesia Con estos tres elementos Tan importantes Que hemos escuchado Como es la tradición apostólica La palabra de Dios Y el magisterio De la iglesia Nosotros nos pueda llevar A cada uno de nosotros A entender y acercarnos Más Y a comprometernos más Dentro de las comunidades De evangelización Dentro de las pequeñas comunidades Dentro de los diferentes ministerios Que nosotros Participamos O pertenecemos Descubramos pues Queridos hermanos Que este proceso Nos lleva a eso Y nos lleva también A reflexionar Algo muy importante Después de escucharlo ¿Qué necesito? Yo Para asumir Un compromiso En la iglesia católica Y también le podría hacer Otra pregunta Querido hermano ¿Cómo Comparto Mi vida Como hijo de Dios Ante mis hermanos? Seguimos con otro tema Más adelante Que es lo que nos lleva a eso 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 Gracias.